PASA POR AÍ, POR FAVOR Está bien, está bien, está bien Vale, pongo un crédito perfecto, pero echa por ahí Vale No deja su documento, ¿vale? Venga No te escuchas, ¿qué estás haciendo? ¿Estás escuchando? ¿No toques? ¿No toques? ¿No toques? ¿No toques? You know, no toques? You know, toques... tip o close ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!